Bien, le dimos a grabar, jóvenes. Vamos a hablar el día de hoy del cerebelo y de otras estructuras importantes del sistema nervioso. En la clase pasada estuvimos hablando generalidades, la parte del tallo encefálico, las porciones que tienen. Vamos a ver, Hillary, ¿cuáles son las porciones del tallo encefálico o tronco encefálico? Las porciones. ¿Ustedes prefieren la cara? Las partes que tienen o las estructuras que conforman el tallo encefálico. Ah, ok. Bueno, primero para decir que el tallo encefálico tiene una cara anterior, una posterior y otra lateral. También se le conoce como bulbo raquidio. Ah, el tallo encefálico está compuesto por el bulbo raquidio. El mesencefalo. También por el cerebelo y el puente. El puente, el cerebelo no. Ah, perdón, ok. El cerebelo lo vamos a ver hoy. Ok. Bien. Y Mónica, ¿qué me puede decir de los nervios craneales que se originan en cada porción del tallo encefálico? Por ejemplo, en el mesencefalo. Ok. ¿Cuáles se originan en el mesencefalo? Ok. En el mesencefalo, si no me equivoco, se nace el nervio óculomotor. Específicamente en la parte superior. Luego, está como en las porciones laterales, se encontraría lo que es el troclear. Luego en la porción del puente. Entonces, ahí se origina, perdón, lo que es el trigérmino. Tanto, o sea, la parte gruesa que tiene. O sea, porque se ve como si fueran dos porciones. Entonces, la porción gruesa que se ve es la parte sensitiva y la rama fina que sale es la motora. Luego, pues más abajo, es en lo que es la médula. O sea, perdón si se escucha mucho ruido. Luego, más abajo, en lo que es la médula oblongada, específicamente en la porción. O sea, creo que es peduncular, o interpeduncular. Está en el surco. Se desarrolla los que son los... ¿Cómo? Estás en el surco, burbopontino, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cuál es la estructura? Pero eso no se llama interpeduncular. O sea, donde se une el mesencefalo con la médula oblongada aquí abajo. Donde ya comienzan a salir lo que es el sexto, el séptimo, el octavo parcranial. ¿No se llama fosa interpeduncular? Surco burbopontino. Sí, él ya arriba. Ah, ok, ya que me estoy confundiendo. Ok, entonces en el surco burbopontino... Mira bien, Mónica. Es donde... Acá, pedúnculos cerebrales, pedúnculos. Entonces, entre el pedúnculo acá, a la derecha, a la izquierda, y otro a la derecha, entre ellos dos tenemos ahí la fosa interpeduncular. Eso. Ah, es que... Ok, ok. Eso está en el mesencefalo. Está bien, sigue. Ok, me disculpan por la equivocación. Entonces, luego, en lo que es el pedúnculo cerebeloso, vamos a encontrar lo que son los parís craneales, como el sexto, el séptimo, y el octavo parcranial. Pedúnculo cerebeloso. Luego, el... Escucha, Mónica. Pedúnculo cerebeloso no. Pedúnculo cerebeloso es esta estructura aquí, que va a unir el cerebelo y el puente. En este caso, pedúnculo cerebeloso medio. En este caso, sería lo que estamos hablando es surco burbopontino, o surco burboprotuberancial, o surco pontobulbar. Tiene varios nombres. Ok. Ok, entonces, en el surco pontobulbar es donde vamos a encontrar los pares craneales, como el sexto, el séptimo y el octavo. Luego, en lo que es la médula oblongada, vamos a encontrar específicamente, a nivel, o sea, posterior de la pirámide, encontramos lo que es el nervio vago. Luego, encontramos lo que son las olivas. Entonces, en las olivas, por ejemplo, en la parte retroolivar, encontramos nervios como son el nervio accesorio, el nervio hipogloso y el nervio glosofaringeo. ¿Te falta uno? O también al vago, se le puede decir que se encuentra, ¿cuál me falta? Lo mencionaste, el hipogloso, lo mencionaste en el retroolivar, pero él va adelante de la oliva, es en el preolivar. Si te lo aprende en orden acá, sería bueno. Nueve. Retroolivar, ok. Los sofaringeos vago y accesorios, surco retroolivar. Ya los demás están bien. Ok, gracias, Más. Siempre, entonces, de eso lo que tenemos que saber es el origen aparente de sus pares craneales, a nivel del tallo encefálico. No mencionamos el primer y el segundo, porque ellos no se originan en el tallo encefálico. Ni en el encéfalo. Ellos provienen específicamente de las células bipolares, en el caso del primero, células bipolares de la mucosa olfatoria, que va a formar el nervio olfatorio. Y el óptico, que se va a formar justamente en el globo ocular, específicamente en la capa postganglional de la retina. Células bipolares de la retina. Bien. Entonces, ya hablamos de la configuración externa de mesencéfalo, puente y bulborraquídeo. Vamos ahora a hablar o conocer la parte del cerebelo. Aquí. ¿Qué es el cerebelo? ¿Quién me dice? Cerebelo. Déjeme apagar esto. Si no me equivoco, el cerebelo es el que se encarga de procesar los movimientos que realizamos. ¿Esa es una de las funciones? ¿Qué más? Se encarga básicamente del movimiento, de la coordinación del movimiento. Sí. Bien. ¿Y dónde está ubicado el cerebelo? En la parte posterior de... Yo creo que se encuentra ubicado en la parte posterior de la médula oblongada. Sí, posterior a la médula oblongada, en la cavidad cránea. Posterior. Inferior a los hemisferios cerebrales. Nítido. Entonces, lo primero que tenemos que conocer con respecto a este órgano es su ubicación. El cerebelo significa cerebro pequeño o cerebro chiquito. Este se va a ubicar justamente en la fosa craneal posterior. Debajo de los hemisferios cerebrales. Justamente debajo del óvulo occipital. Miren aquí. Debajo del óvulo occipital. En la fosa craneal posterior. Y va a estar separado por una estructura aquí que va a separar los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Eso se va a llamar hos del cerebro. Hos, perdón. En este caso, se va a llamar tienda del cerebelo. La hos del cerebro va a separar los dos hemisferios cerebrales. Se llama tienda del cerebelo. La estructura que va a separar los hemisferios cerebrales, en este caso, del cerebelo. Los cerebelos, ambos, hay uno derecho y otro izquierdo, hemisferio cerebeloso, van a estar unidos a través de una estructura conocida como vermis del cerebelo. El vermis. Vamos a ver eso. El vermis, en este caso, tiene ese nombre por la apariencia que tiene de un gusano. Vermis significa gusano. Aquí podemos ver varios vermis. El vermis superior se va a dividir así, que está en la línea media. Y se ve en la cara superior del cerebelo. Y esta partecita aquí, que sería el vermis inferior. Bien. Entonces, ¿qué hace el vermis? Va a unir los dos hemisferios cerebelosos. Para su estudio, el cerebelo va a presentar lo siguiente. Tiene una cara superior, que es la que estamos viendo acá. Tiene una cara inferior, que es la que evidenciamos aquí. Entonces, hay una estructura importante que va a estar entre la cara inferior y la cara superior. Se va a llamar fisura horizontal. Esto. Fisura horizontal. ¿Qué hace la fisura horizontal? Esto es lo que hace que divide la cara superior del cerebelo de la cara inferior. Nétido. Ahora bien, la cara superior del cerebelo va a estar dividida en dos lóbulos. Va a tener estos rojos que se ve acá, se llama lóbulo anterior. Y esto que se ve verde, que es lo más grande, se llama lóbulo posterior. Aquí. ¿Entendido? La cara superior del cerebelo se divide en dos lóbulos. Un lóbulo superior, anterior en este caso, y un lóbulo posterior. ¿Qué divide esos dos lóbulos? Otra fisura. Se llama fisura primaria. Dado caso, que le pregunten, ¿cómo se llama la estructura que divide la cara superior del cerebelo? Fisura primaria. Eso es casi parecido a los pulmones, con las fisuras. Entonces, la fisura primaria divide la cara superior del cerebelo en lóbulo anterior y lóbulo posterior. ¿Qué vamos a encontrar de importante en la cara inferior? En la cara inferior del cerebelo vamos a tener esto que se ve aquí, que se llama lóbulo flóculo nodular. Esta parte azul. Lóbulo flóculo nodular. Es otro lóbulo. Bien. Lóbulo flóculo nodular. Más adelante veremos qué función tiene eso. Y también vamos a tener que pertenece, en la cara inferior del cerebelo, perteneciente al lóbulo posterior, estas estructuras salientes que se ven aquí, que son las denominadas amígdalas cerebelosas. Amígdalas cerebelosas. Las amígdalas cerebelosas, recuerden que esas son las que se van a herniar cuando hay una hipertensión intracraniana y se realiza una punción lumbar en un paciente. Entonces, ellas pueden herniarse a través del agujero magno y comprimir el centro calorrespiratorio. Por eso es importante esa estructura que se ven aquí. Amígdalas cerebelosas. También podemos ver esto acá, que sirve como medio de conexión, que es lo que estuvimos mencionando anteriormente. Esto se va a llamar pedúnculo cerebeloso. Y ahí tenemos los tres pedúnculos cerebelosos. Los superiores, o el superior, el medio y el inferior. Recuerden que esas tres estructuras, que se ven ahí pertenecientes a los pedúnculos cerebelosos, van a conectar con el tallo encefálico. Nítido. Recuerden que el tallo encefálico, el mesencefalo específicamente, está unido al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Está unido el cerebelo al puente a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y unido al bulbo raquidio, medio oblongado, a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Por ahí van a pasar fibras que van ahí justamente a esas porciones, a esas estructuras. Por ejemplo, a través del bulbo raquidio pueden pasar fibras de un as, que es el as o un tracto, que es el tracto espinocerebeloso, espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior. No vamos a profundizar tanto en esa parte de la configuración interna, que eso sería parte ya de la médula espinal. Pero van a terminar aquí específicamente. Y van a viajar a través de los pedúnculos cerebelosos. También se puede conectar el cerebelo con el oído, específicamente con la porción vestibular, a través de unos núcleos, que son los núcleos vestibulares, que se van a encontrar en el oído interno. Y específicamente se van a conectar esas fibras, van a llegar al cerebelo, a través de los pedúnculos cerebelosos también. Entonces, eso es importante. Por eso ahí podemos decir que la porción del nervio vestíbulo coclear tiene dos funciones. Una función auditiva y una función que tiene que ver con el equilibrio, que ya ustedes mencionaron eso, el equilibrio. Entonces, el cerebelo tiene tres funciones principales. ¿Cuáles son? El equilibrio, la postura y la coordinación de los movimientos finos, en este caso. Equilibrio, postura y coordinación de los movimientos. Esas son las tres funciones básicas que tiene el cerebelo. Tiene que sabérsela. Cualquier alteración que ocurra a nivel del cerebelo es importante. Va a haber trastorno del equilibrio. Por ejemplo, a nivel de la línea media del cerebelo, podemos encontrar un tumor que puede ser frecuente en los niños, que se llama méduloblastoma. ¿Por qué méduloblastoma? Ustedes pensarán que eso es, si es médula, en este caso sería de la médula espinar o de la médula oblongada, un tumor ahí. Pero no, el tumor se llama méduloblastoma y va a afectar al cerebelo. Es el tumor más frecuente que podemos ver a nivel del cerebelo y es frecuente en niños. Entonces, los tumores en la fosa cranial posterior son bastante agresivos. ¿Qué vamos a tener también con respecto al cerebelo y la tienda del cerebelo que mencionamos? Mencionamos la tienda del cerebelo y es importante porque esa estructura va a separar la cavidad craneal en dos partes, en dos porciones. Una porción supratentorial, esto aquí es la tienda del cerebelo, o tentorium también le llaman, esto. Esa estructura va a separar, es un desdoblamiento de dura madre, claro está, y va a separar la cavidad craneal en dos porciones. Una porción que se ve aquí, esta es la porción supratentorial, todo lo que está arriba. Ahí vamos a tener hemisferios cerebrales y pueden haber tumores comunes ahí a nivel de la cavidad craneal. Y esto aquí abajo sería ya la fosa craneal posterior, o posterior inferior, que eso sería ya la región infratentorial. En esa región infratentorial es que vamos a encontrar los pares craneales, bulborraquídeo, puente, cerebelo. Cualquier tumor a ese nivel es más agresivo porque el espacio acá es reducido y puede comprimir cualquier, acá en este caso, cualquier nervio de eso, o principalmente los nervios que son de los órganos vitales. Entonces, dígase el nervio vago, que es el principal, que tiene que ver con la función parasimpática y simpática de los pulmones y el corazón. Entonces, si hay compresión de ese nervio, vamos a tener una parada caliorrespiratoria. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a tener básicamente. Ya saben, tumores a nivel intracranial se dividen en supratentoriales e infratentoriales. Ya le hablamos de la importancia de la tienda del cerebelo, o Tentorium, también llamamos. Pregunta hasta ahora de cerebelo. ¿Qué le parece? Perfecto, ahora, toda la hora muy bien, la hora. Ahora bien, entonces ustedes pueden aprender ese órgano. Se va complicando el asunto, a medida que vamos avanzando. Díganme ustedes. O se va poniendo más interesante. De alguna forma se pone interesante. Claro, es más interesante, cosas nuevas, que ustedes nunca en su vida han escuchado, ni han visto. Pero vamos a ver. Entonces, aquí podemos ver que el vermis, si queremos entrar un poquito más profundo, vamos entonces a dividir el vermis. El vermis ya va a dividir en diferentes zonas, o porciones. La porción más anterior, que sería aquí, que va a estar en la parte superior, se va a llamar lobulillo central. Ese lobulillo central es lo que encontramos aquí. Luego, posteriormente, ese lobulillo central, o inferiormente a él, tenemos el culmen. Después, la parte más inferior se denomina declive. Y luego, inferiormente a declive, tenemos el folium. Esas son partes del vermis que vamos a localizar en él. No tiene que aprendérsela, ni embotellársela. Pero, para cultura general, ustedes saben que el lobulillo central, el culmen, el declive y el folium, todo eso pertenece al vermis. El vermis superior específicamente. Ya el vermis inferior, vamos a tener aquí las diferentes estructuras. Esto, que pertenece también a la parte del flóculo nodular, que se va a conectar en sí, la parte del vermis, con ese lóbulo flóculo nodular. Esto se denomina lóbulo, nódulo en este caso, nódulo. Luego tenemos la úvula, que es esta partecita aquí. Luego tenemos la pirámide. Y, por último, el tuber. Si damos un corte sagitar, a nivel del cerebelo, justamente ahí, a ese nivel, en el vermis, vamos a encontrar ahí lo que se conoce como árbol de la vida. Vamos a ver esa imagen. El árbol de la vida. Miren, sería en esta partecita que se ven acá. Déjenme ampliar. Esa partecita que se ven ahí, esa porción, aquí sería la parte del tronco y estas serían en diferentes ramas de ese árbol. Entonces, eso es lo que se conoce como árbol de la vida. Todo eso que se ve ahí. Nítido. Entonces, si lo estudiamos de anterior a posterior y de superior a inferior, sería así mismo. Miren acá, la porción más anterior y más superior sería esta, que correspondería a la parte que mencionamos. Pero, recordar esto que se ve aquí, esto va a formar parte de esa estructura que se ve ahí, ese espacio. Entonces, el cerebelo va a ayudar a formar la pared posterior. ¿De qué? De ese espacio que se ve aquí. Ese espacio se denomina cuarto ventrículo. Acá. Cuarto ventrículo. Nítido. El cuarto ventrículo va a pertenecer a las cavidades que va a contener el líquido esofalorrequidio. Esas cavidades se denominan ventrículos. Y el líquido esofalorrequidio va a circular alrededor de este o dentro de este. Entonces, eso ya pertenecería al sistema ventricular y la circulación del líquido esofalorrequidio. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el cerebelo pertenece a las paredes, en este caso, del cuarto ventrículo. El puente, que sería esto, va a pertenecer también y el vulvorraquidio en la parte más inferior. El puente y el vulvo van a formar el piso del cuarto ventrículo. El cerebelo va a ayudar a formar la pared posterior y las paredes laterales a través de los pedúnculos cerebelosos. Y ya la porción más alta acá sería lo que formará el techo, que se llama velo medular superior. Y aquí la parte del techo en la parte inferior, velo medular inferior. Acá, velo medular inferior y el velo medular superior. Dos velos que serían ahí cubriendo la parte del techo del cuarto ventrículo. Entonces, si vamos a la configuración interna del cerebelo, vamos ahora a FIFI. A ver qué dice FIFI. Entonces, la característica macroscópica del cerebelo, pequeño, se forma a partir del... Ah, recuerden que el cerebelo proviene embriológicamente de qué vesícula cerebral secundaria. Lo quité para que no vean el archivo. ¿De qué vesícula cerebral secundaria proviene el cerebelo embriológicamente? De la... Del metencefalo. Ajá, del cerebro posterior. Exacto. Vesícula cerebral posterior sería rombencéfalo, que se divide en metencefalo y mielencefalo. Entonces, del metencefalo sería la vesícula cerebral secundaria. La respuesta correcta, metencefalo. Entonces, aquí podemos ver el cerebelo, pequeño, se forma a partir del labio rómbico embrionario, una zona de la célula de la placa alar, tectorial, a nivel de la flexura puntina, aquí un poquito más fino, desarrollo, a partir de la región sensorial. Entonces, se localiza en la fosa posterior del cráneo, lo que mencionamos, separado de los lóbulos occipitales por un pliegue durar, que es la tienda del cerebelo que mencionamos, que recubre la superficie dorsal. Entonces, no tuvimos que decirlo así textualmente. Bien, si no llevar un orden. Pero aquí lleva un orden también que le dice la localización, dice la separación. Entonces, yo no tengo que decirlo textualmente como está en el libro, sino el orden lógico y que la información llegue igual. Entonces, si ustedes ven el libro, el libro dice lo mismo, pim, pum, pero no tiene que ser ese mismo orden. Dice acá, se localiza en la fosa grana posterior, separado de los lóbulos occipitales por un pliegue durar, que es la tienda del cerebelo, un desdoblamento duromadre, recubre las superficies dorsales del puente y la médula oblongada. Dijimos ahí también que ayuda a formar partes, bla, bla, bla. Miren aquí, aquí lo dice, formando el techo del cuarto ventrículo. Métido. El cerebelo está formado por el vermis en la línea media y dos hemisferios localizados a los lados. Entonces, aquí vemos, dijimos que el vermis va a ser la estructura que va a unir los dos hemisferios cerebelosos. Acá. Que esa información no la dice así textualmente, pero es lo que tenemos acá. La parte de los hemisferios adyacentes al vermis conectan las zonas intermedias. Es lo que está diciendo acá. Conectan las zonas intermedias. Entonces, vermis, ¿qué hace? Conecta los dos hemisferios cerebelosos. Acá, lo que hablamos de los pedúnculos. Pedúnculo cerebeloso superior. Conecta el cerebelo con el mesencéfalo. Aquí lo dice resumido. Pedúnculo cerebeloso medio. Conectan el cerebelo con el puente. Y pedúnculo cerebeloso inferior conectan acá específicamente el cerebelo y la médula oblongada. Métido. Ahí está un poquito más detallado. Entonces, lo que lo coloco acá. Podemos subrayar esto. Subrayar esto. Y subrayar esto. Para fines de exámenes le pueden preguntar eso. Entonces, también ya si quieren abundar un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Qué fibras? ¿Qué tipo de fibra van a pasar a través de esos pedúnculos cerebelosos? Ya eso ustedes lo tienen que detallar más. Entonces, importante ahora la configuración interna. Si damos un corte a nivel del cerebelo, vamos acá. Si damos un corte a nivel del cerebelo, esto, vamos a tener sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en la periferia, recuerden. Diferente a la médula espinal. La sustancia blanca va a ser central. Entonces, dentro de la sustancia blanca vamos a tener este cúmulo de cuerpos neuronales que se denominan núcleos. Esos núcleos del cerebelo van a estar justamente a nivel de la parte más interna del cerebelo. La corteza del cerebelo. Aquí dice 10 minutos. Ok. La corteza del cerebelo va a tener tres capas principales. Recuerden eso. La capa que es de célula granulosa, la de Purkinger y la molecular. Son tres capas que se encuentran a nivel de la corteza del cerebelo. Ya en la parte más interna, ahí tenemos los núcleos del cerebelo. ¿Cuáles son esos núcleos? Esos núcleos, recuerden que un núcleo es un cúmulo de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Aquí vamos a tener desde la parte más medial, o desde la línea media, hacia la periferia, tenemos este que se llama núcleo fastígico. Lateralmente a este tenemos dos núcleos pequeñitos aquí, que se llama globoso. Luego, el emboliforme y por último el más grande, que tiene forma de dientes de sierra, se llama dentado. De lateral a medial, el dentado, mencionamos, el emboliforme, que sería este, luego el globoso, que serían estos chiquiticos, y por último el fastígio, que es el más medial. Nétido. Esos son los núcleos del cerebelo. En dado caso, más adelante vamos a ver qué pueden hacer ellos. Aquí. Lo que le hablan. El contenido de cada pedúnculo, comentan, el capítulo de habla. Entonces, lo que quieran ver, la parte de los pedúnculos, tienen que ir a esos capítulos. Capítulo 10 y capítulo 6. Y el 8. Entonces, acá, si damos un corte a nivel ya de la parte, ah, miren, la corteza del cerebelo rodea el núcleo de la sustancia blanca que contiene tractos aferentes y eferentes. El patrón de ramificación de la sustancia blanca se denomina, acá, lo denominaron los anatomistas iniciales, el árbol de la vida, lo que le estuve mencionando. Nétido. En verdad, yo tenía siglos que no leía el cerebelo. Las informaciones yo tenía siglos, señores, a sinceridad. Tenía siglos que no leía el cerebelo. Pero me queda algo todavía. Entonces, ¿qué podemos tener? Que aquí, esto sería la parte de los núcleos que mencionamos. Núcleo dentado, recuerden que ese es el más lateral. Tenemos el núcleo emboliforme, el globoso y el fastígico. Mira, aquí lo pone, árbol de la vida, sería esto. La figura horizontal que usted mencionó al principio, en la cara superior. Ajá. No sé si es la misma, como que en Rubiel menciona como que se llama a borde la circunferencia del cerebelo, es la misma o es otra. La horizontal, la circunferencial. Le hace una circunferencia y por eso es que va a dividir la cara superior del inferior. Ah, ok, pues la misma, gracias. Rubiel sabe que le pone muchas cositas, muchos nombres diferentes. Sí. Entonces, si te leíste el cerebelo de Rubiel, tú vas a tener como, déjame ver, como ocho páginas más o menos. Sí, Rubiel es demasiado. Rubiel en verdad que no. Sí. Ok. Ahora bien, la parte de la función, parte funcional del cerebelo. Vamos a ver eso. Antes de irnos. Aquí, tenemos dos divisiones del cerebelo. Una división que es funcional, la división en este caso, sí, funcional del cerebelo. Y la división filogenética, que viene siendo específicamente desde la parte más primitiva que ha ido apareciendo y lo que los anatomistas le han ido dando de función en específica. Por ejemplo, tenemos la parte del paleocerebelo, el neocerebelo y el arquicerebelo. Entonces, ahora bien, vamos a ver la parte funcional, que es lo más actual. Tenemos esto, tenemos tres porciones, o tres funciones principales. Tenemos el vestíbulo cerebelo, miren, vestíbulo. Con que yo les mencioné que la parte vestibular se relaciona. De la parte del nervio vestíbulo coclear. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? La parte vestibular del nervio vestíbulo coclear, ¿con qué se relaciona? Yo le mencioné algo ahí. Le mencioné equilibrio, ¿verdad? Sí. Profesor, ¿puedo volver a repetir que se coltó? La parte que yo le mencioné, vestibular del nervio vestíbulo coclear, ¿con qué se relacionaba? Yo le pregunté eso. ¿Se está entrecortando? No, ya no recuerdo. Le hablé del equilibrio. Entonces, esa es la función principal. Se va a llamar esta parte vestíbulo cerebelo. Vestíbulo cerebelo. Tiene que ver específicamente con el equilibrio. Nétido. También el movimiento ocular. Movimiento de los ojos. Luego tenemos otra porción que se llama espino cerebelo. Esta parte. Espino cerebelo. Corresponde mejor al lóbulo anterior. Aquí lo especifica. Al lóbulo anterior. Y este que hablamos del espino cerebelo. Tiene que ver con el lóbulo flóculo nodular. Entonces, si yo le pregunto. ¿Cuál es la función del lóbulo flóculo nodular? Tiene que ver con el control del equilibrio. Ya. Murió ahí. Y el núcleo. En este caso. Va también con núcleos vestibulares. Se va a conectar. Y los reticulares. Que tiene un papel del equilibrio. ¿Qué sucede? Acá. En la parte del espino cerebelo. Este va a conectarse. Justamente. Con la parte de la médula espinal. Por eso le llaman espino. De la parte medular que tiene. Con el cerebelo. Entonces, ahí vamos a tener esas proyecciones. Y el lóbulo anterior. Es el que se va a encargar de eso. Acá. Ese lóbulo. Bien. Por último. Aquí tenemos el cerebro. Cerebro cerebelo. O punto cerebelo. Esto corresponde a la parte del lóbulo posterior. Ya hablamos ahí. Lóbulo anterior. Lóbulo flóculo nodular. Y el lóbulo posterior. Tiene conexiones recíprocas con la corteza cerebral. Por eso el nombre. Cerebro cerebelo. Entonces, aquí vamos a tener la función. Planeación. Y el inicio de los movimientos. Regulación de los movimientos discretos. De las extremidades. Es decir. Coordinación de los movimientos. Tiene que ver esto. ¿Entendido? Sí, maestro. Miren acá. Las capas que les mencioné. La capa molecular. La capa célula de Purkingen. Que es la capa media. Y la capa granulosa. La capa de la corteza del cerebelo. Me acuerdo de esas histologías. Wow. Entonces, en histología le dan eso también. La parte de las capas del cerebelo. Que yo usaba una mnemotecnia para identificar. Veía las células de Purkingen. Que son las más grandes. En el centro. Que es la capa media. Lo veía como una cebollita. Y con mucha ramificación. Y yo, miren ahí. Ese cerebelo. Que son células Golgi tipo 1 incluso. Entonces, esa. La utilizaba para ver eso. Golgi tipo 1 no. Golgi tipo 2. La de Purkingen. Jóvenes. Eso es en cuanto a lo que ustedes tienen que saber. En la parte del cerebelo. Ah, miren aquí. Pedúnculo cerebelo inferior. Y los tipos de fibras que pueden llegar. Pedúnculo cerebelo medio. Esto sería bueno que ustedes lo lean. Por ejemplo, el fascículo. Ponto cerebeloso. O córtico punto cerebeloso. Núcleo pontinos. Córtico cortical principal. Los pedúnculos cerebelos superiores. ¿Qué pasa por ahí? Tipo de fibras. Entonces, esa es la vía de conexiones. Que tiene el cerebelo con las demás estructuras. Pero ya lo más importante. Que ustedes tenían que saberse. Lo básico, básico. Del cerebelo. Lo hemos discutido. Entonces. Ya con la parte que les mencioné. De la división filogenética. Se la voy a mostrar ahora. Se va a caer la llamada. Vamos a cerrar acá. Y regresa inmediatamente. Con el mismo enlace. Déjeme detener la grabación. Ok. Gracias. 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 Gracias.